En realidad creo que en el siglo XXI los partidos políticos que siguen siendo fundamentales en la solidez de una democracia, entiendo que tiene que abrir la base a su militancia, ¿verdad? Y a veces siento que la estructura, como es obvio, es un partido, hablo del mío, podría decirlo en general, pero me corresponde hablar del mío, me parece que tenemos que dar ese paso que se viene dando, pero que hay que afianzarse, es un partido mucho más abierto en su estructura, de muchísimo intercambio en el territorio y de mucha militancia en el territorio. En su momento habló principalmente además de la inclusión de las mujeres, usted misma ha estado aquí en lo que es el lanzamiento de alguna lista puntual, de cara a lo que van a hacer después las propias internas, ¿cómo es la participación? ¿Cómo ve la participación de la mujer dentro del Partido Nacional? La participación de las mujeres en el Partido Nacional se hizo desde el momento mismo de su fundación. Yo he señalado las dificultades que hemos tenido en tema de acceso real de las mujeres al ejercicio de lugares de poder, de poder partidario, de poder en general, poder político, que es un tema que en el mundo se ha debatido y que obviamente también en nuestro país. Yo siento que hubo una apertura dentro del partido a raíz de determinados debates que protagonizamos las mujeres del partido con compañeros que entendieron cuál era la situación. No se trata de acceder a los lugares por ser mujeres, sino que se trata de complementar esas miradas femeninas y masculinas en el ejercicio también de la construcción de las políticas del partido y del país.